Un presunto líder delictivo identificado como Venustiano alias El Chano de 37 años de edad fue detenido por elementos de la policía estatal durante un operativo de vigilancia en el municipio de Tepeaca. Fue detenido junto a Sergio en posesión de Cristal. Venustiano presuntamente es cofundador de la banda denominado Los Greda, identificada en el atlas delictivo del gobierno del estado por sus operaciones delictivas en la región de Acatzingo. Daniel Jacome, Código Rojo.